esta escultura propio Agustín hizo hueso por hueso, músculo por músculo con la modelo, exactamente, van en el proceso de aprendizaje con eso todos son alumnos, si señora se coloca la modelo, cada uno aprende el hueso, la astrología, la miología y luego la composición, que quiere hacer con la obra él le da una identidad a esta escultura Julio, muy rico, pero nos tenemos que ir porque ya saben venir pero yo también te lo digo si, si me da tan tristeza y yo